Saludos a todos los amantes de los perros, hoy les traemos un vídeo muy especial en el que queremos presentarles a una raza de perro que ha cautivado a muchas personas alrededor del mundo. Estamos hablando del hermoso y singular Bedlington Terrier, una raza que combina una apariencia elegante con una personalidad enérgica y amigable. Estamos entusiasmados de compartir con ustedes todo lo que necesitan saber sobre esta raza de perro única y seguros de que después de ver este vídeo se enamorarán del Bedlington Terrier tanto como nosotros. El Bedlington Terrier es una raza de perro fascinante, conocida por su apariencia distintiva con su pelaje retado que los hace ver elegantes y sofisticados, pero no son elegantes, también son muy inteligentes y enérgicos, disfrutando de actividades al aire libre y pasar tiempo con sus familias. Además, el Bedlington Terrier es un perro valiente y seguro de sí mismo, lo que les convierte en excelentes perros guardianes y protectores de su familia, pero a pesar de su naturalidad protectora también son conocidos por ser muy cariñosos y amorosos con sus seres queridos. El Bedlington Terrier es conocido por su pelaje retado y lanoso, que le da un aspecto elegante y sofisticado, pero además de su apariencia única, los Bedlington Terriers son una raza de perro inteligente y enérgica, que disfrutan de actividades al aire libre y del tiempo con sus familias. Además de su pelaje retado y lanoso, el Bedlington Terrier tiene una forma distintiva y única en la cabeza, que se asemeja a la de un cordero. Esta característica física es lo que hace que muchos dueños de perros se enamoren de esta raza, pero no solo son lindos, también son muy inteligentes y enérgicos. El Bedlington Terrier es una raza activa que disfruta de caminar, correr y jugar al aire libre. Les encanta estar rodeados de sus seres queridos y son excelentes compañeros de juego para los niños. Aunque necesitan hacer ejercicio y moverse para mantenerse saludables, los Bedlington Terriers también son muy adaptables a diferentes entornos de vida. Son una excelente opción para aquellos que viven en apartamentos o casas más pequeñas, ya que su tamaño mediano los hace ideales para este tipo de espacios. A pesar de ser una raza de tamaño mediano, el Bedlington Terrier tiene un gran corazón y una personalidad valiente. Son conocidos por su gran lealtad y protección hacia su familia, lo que los convierte en excelentes perros guardianes. A pesar de su instinto protector, los Bedlington Terriers son muy cariñosos y les encanta pasar tiempo con sus seres queridos. Les encanta estar cerca de sus dueños tanto como sea posible y son perros muy efectuosos y juguetones. Aunque pueden parecer peludos y elegantes, los Bedlington Terriers son perros muy versátiles que se adaptan fácilmente a diferentes entornos y estilos de vida. Desde vivir en un apartamento en la ciudad hasta tener una casa con un gran patio trasero. Los Bedlington Terriers pueden ser felices en una variedad de hogares siempre y cuando reciban el amor y la atención que necesitan. Si estás interesado en tener un Bedlington Terrier como mascota, es importante que sepas cómo cuidarlos adecuadamente. Como en cualquier perro, necesitan una dieta equilibrada y ejercicio regular para mantenerse saludables y felices. Es recomendable alimentar a los Bedlington Terriers con comida de alta calidad y evitar darles alimentos procesados o con alto contenido en grasas. También es importante proporcionarles suficiente agua fresca y limpia en todo momento. En cuanto al ejercicio, los Bedlington Terriers les encanta correr y jugar al aire libre, por lo que necesitan una buena cantidad de actividad física para mantenerse en forma y saludables. Puedes llevarlos a caminar, hacer senderismo o incluso andar. El pelaje rizado y lanoso del Bedlington Terrier necesita ser cepillado regularmente para mantenerse saludable y prevenir enredos y enredos. Además, es importante llevarlos al pelucero canino para que les hagan un corte de pelo regularmente de que su pelaje puede crecer demasiado y cubrir sus ojos, lo que puede causar irritación y problemas de visión. Además, es importante llevar a tu Bedlington Terrier al veterinario regularmente para chequeos de salud y vacunaciones. También debes estar atento a cualquier signo de enfermedad o malestar en tu perro y llevarlo al veterinario de inmediato si algo no parece estar bien. En conclusión, el Bedlington Terrier es una raza de perro verdaderamente especial y única que tiene mucho que ofrecer a su familia. Estos perros son conocidos por su apariencia distintiva y elegante, que les da un aire de satisfacción y gracia. Pero más allá de su pelaje rizado y lanoso, los Bedlington Terriers tienen una personalidad enérgica y divertida que los convierte en excelentes compañeros para quienes buscan un perro activo y juguetón. Además, los Bedlington Terriers son extremadamente inteligentes y curiosos, lo que significa que necesitan una estimulación mental y física para mantenerse felices y saludables. Les encanta jugar y correr, por lo que son ideales para familias activas que disfrutan de actividades al aire libre y deportes como el hugging y senderismo. Pero también son perros que disfrutan de la compañía humana y estarán encantados de pasar tiempo contigo en el sofá viendo una película o simplemente acurrucándose. Muchas gracias por haber visto nuestro vídeo sobre el Bedlington Terrier. Esperamos que haya sido informativo y entretenido para ustedes. Si les ha gustado, les pedimos que por favor le den un like y lo compartan con sus amigos y familiares, quienes también podrán estar interesados en esta raza de perro única. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos sobre perros y otras mascotas. Y si quieren seguir aprendiendo sobre el Bedlington Terrier, les recomendamos visitar la descripción del vídeo donde encontrarán más información y recursos útiles. Queremos agradecerles nuevamente por haber visto nuestro vídeo y esperamos verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.